Parece la escena de una película de acción, pero es la vida misma. Un delincuente con un macetero amenaza a la policía y al otro lado un carabinero pidiendo que se rinda mientras lo apunta con su arma de servicio. El policía no se arriesga a disparar. El sujeto termina rompiendo el ventanal y se lanza a través del vidrio a la calle. Pues saltó por la ventana arrancando, pegó un balazo hacia adentro y pegó un balazo al cielo. Con la adrenalina, Amil corre hacia el sur de calle Portugal y los dos policías de civil tras él. Al doblar la esquina llega hasta un pasaje y parecía que Carabineros le daría alcance. Pero el hombre salta sobre el capó de un auto que lo estaba esperando y logra escapar. Antes de todo esto, su compañero de delito también había intentado huir, pero es reducido por los mismos dos carabineros que estaban en conserjería investigando otro robo ocurrido más temprano. Los cuales traen sus armas de servicio igual y apuntan a este individuo, lo reducen. Ambos delincuentes habían asaltado a esta mujer en su propio departamento, luego de subir diciendo que iban a comprar un celular que la víctima había publicado en el chat del condominio. Al momento de abrir la puerta de mi departamento, sacaron una pistola, me la pusieron, me pegaron, intentaron ahorcarme. Yo como pude me defendí, pedí ayuda y a los vecinos salieron. Carolina estaba vendiendo estos celulares y solo lo había comentado en el chat del edificio, desde donde se pudo haber filtrado a los delincuentes. Quizás se hicieron pasar como que vivían aquí, le preguntaron el número de departamento, ella los dejó entrar y bueno, eran delincuentes. Expertos y la policía recomiendan usar sitios seguros para vender por internet y al momento de la transacción nunca recibir a las personas solos en el mismo domicilio. Fundamentalmente reunirse con el comprador en la conserjería del edificio o en sitios con alto flujo de personas. Y algo tan sencillo como eso puede evitar que viva la pesadilla por la que pasó esta mujer que se enfrentó a delincuentes tan peligrosos y capaces de cualquier cosa.